qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este directo de madridismo al día vamos a cerrar steam que lo tengo aquí abierto soy un fenómeno qué pasa chicos cómo vais que os contáis bueno ya estamos otro directo aquí como casi siempre el 90% de los días a las 7 de la tarde para ir con toda la actualidad el real madrid días de clásico con un clásico y de euroliga con un clásico el domingo de liga en fútbol hoy básquet en fin que tenemos unos días intensos e importantes en los duelos con el barça tanto en básquet como sobre todo en fútbol que puede tener consecuencias interesantes hola luis manuel antolínez luis manuel antolínez martínez que están muy buenas david fernández nos dice alerta la dirección técnica de la directora técnica del chelsea mages tuvo que ser operada de emergencia por donde endometriosis endometriosis vaya durante su recuperación asumirá el cargo del equipo su asistente tennis ready y paul green pues le deseamos toda la suerte del mundo en mages que se recupere bien de esta operación de endometriosis y se recupere fenómeno tío sabes algo de mbappé no yo no soy periodista no tengo información propia de mbappé como ya sabéis en este canal simplemente lo que voy es trasladando lo que salen por parte de medios y periodistas soy creador de contenidos chicos ya sabéis que no trabajo en los medios marcelo gallardo acaba de anunciar que deja de ser entrenador de river efectivamente tanto tuchel como gallardo grandes entrenadores en el mercado en américa en europa padre y que recio que pasa hoy doble sesión de tweets y twitter bienvenido seas mañana a las 12 tendremos invitada en el directo vale a las 12 tendremos una invitada en la plataforma morada os invito a todos que nos sigáis allí también y que lo disfrutéis vale que estamos con los dobles directos diarios tanto en la plataforma roja aquí en youtube como en la plataforma morada buenas tardes antonio jesús ales galindo qué pasa hombre hoy buen partido de básquet a priori donde esperemos que el equipo de lo de pecho y gane aunque yo creo que va a ser un partido muy complicado y ellos con la necesidad imperiosa tras un inicio titubeante incluyendo derrota ante el real madrid en supercopa cv en el primer título van a salir con cuchillo entre los dientes y con un ambiente difícil difícil siempre más cuando está el real madrid de por medio o sea que vamos a ver qué podemos esperar de un real madrid que llega con los 12 mismos jugadores que ante unicaja no hay novedades en la convocatoria nigel williams goz todavía no está que ya sabemos que va a ser el segundo base del real madrid con sergio rodríguez y alocense le espera para diciembre creo que comentó carlos sonchez blas y creo que nigel ha dicho gerard solen que antes de noviembre estará o sea que a finales de octubre debería estar disponible para chus mateo está haciendo ahora la pretemporada de estado de forma que se dice se ha recuperado de los peroneos ahora estado de forma hola maría ortiz qué tal muy buenas y que para fichar al chacho hubiese fichado a mike james es mejor hombre y qué cachondo ya sé que mike james a día de hoy es mejor que sergio rodríguez el problema es que probablemente mike james pida mucho más dinero que sergio rodríguez y tampoco sabemos qué tipo de bomba de vestuario es mike james que ya hemos visto vestuario chesca como ha terminado vestuario panathinaikos o sea digamos que es un jugador ciertamente con un halo de conflicto importante en su carrera deportiva también con carrera nba buenos números en phoenix sans jugador que es interesante de lo mejor que hay en europa pero beneficio riesgo tú lo meterías en el vestuario bueno el real madrid entiende que la química de grupo es muy importante y es lo que le ha dado éxito al equipo sergio rodríguez conoce la casa venía a hacer una muy buena temporada en milán es un base puro es decir cosas que cumplimentaban con además cupo o sea cosas que le venían muy bien al equipo luego saldrá mejor o peor aunque esto acaba de comenzar y viene a hacer un partido positivo ante el unicaja de málaga no así sergio yur que para mí fue un muy mal partido y eso que mete una canasta muy importante pero hizo un mal partido bueno hablaremos mucho del clásico de hoy de baloncesto vale que ya os digo que va a estar intenso va a estar jugoso y luego mucho clásico del finde obviamente el barcelona después de empatar ante el inter de milán con tres cuartos de cuerpo fuera de la champions y más de tres cuartos en europa league pues hombre la situación es un poco compleja para el barcelona de cada clásico pero los clásicos los carga el ya lo sabemos buenas antonio fuentes gonzález que tal amigo oigan el madrid de básquet dice maría ortiz bueno ojalá ojalá que sí yo creo que va a ser un partido duro diferencia de pocos puntos para los dos equipos veremos quién gana muy igualado buenas tardes jota martins cómo lo llevas josé maría amad ruiz qué pasa hombre el real madrid gana 4-2 al barça optimista y me gusta ese optimismo para el clásico francisco pavón que crees que necesita el real madrid de básquet si crees que necesita algo un base es lo que eleva al equipo de lo demás no creo que se necesite nada sinceramente tenemos una de las 23 mejores plantillas de europa no lo digo yo lo dicen los expertos en baloncesto también en las apuestas el madrid a nivel euro liga como está está entre los cuatro primeros no seguramente será porque tiene un equipo para optar a la euro liga chao buena no te van vino hay maria luni buenas ser a buenas noches por cuy por cual como diría juan mar rodríguez querido ex jefe crees que le pasará factura la posible eliminación al barcelona este fin de en el clásico tengo dudas tengo ciertos sentimientos con los sergios es muy difícil ganar hoy cosas más raras he visto en el baloncesto mario he visto de todo buenas tardes carlos núñez ahí están los miembros del canal a tope j martins carlos núñez mario luni fuertes fuertes ahí jose antonio insa márquez a la madrid y vamos a machacar al barça bueno al brasas este año no le vamos a dar la alegría de ganarnos y no se merece nada y vamos a ganar el madrid 3 el brasas uno o ninguno o sea un 3-1 no ves jose antonio insa márquez muy bien pues os veo optimistas chicos yo no soy tan optimista como vosotros pero me gusta ese halo de optimismo en la gente del chat me gusta este stream madridista positivo mario luni borracho ya estamos ahí con el duelo siempre a cara de perro entre 10 y mario luni la vida no cambia ya habéis visto que hoy hemos subido dos vídeos uno respecto a la importancia del clásico para mí más que un clásico en caso de ganar un punto de inflexión posible en la temporada con un barça tan sensible en modo ubi deportivamente hablando y luego hemos hecho un vídeo sobre luca bildoza que ha fichado por esto ya roja y es un base que al final oye ha hecho cosas aquí en acb lleva dos años sin jugar casi y con problemas físicos pero bueno sé que la gente está ociosa de un base y digo bueno pues vamos a hacer un vídeo de un jugador que la gente conoce de la liga acb hoy nos toca seguir el amor platónico de mario en sudamérica a tarciani juatarshani hoy o qué si te refieres a tarciani o qué lo que pasa bueno dejaros de llamar borrachos y esas cosas hombre fernando mc quique qué opinas que los culés pasaron una semana quejándose del arbitraje en italia ayer una roja clara dembélé y nadie le dice nada en los medios habéis visto algo de la entrada de dembélé que era criminal a la rodilla peligrosa no lo siguiente y nada bueno ya sabemos si amigo este año el brasas no ha jugado como que se vea que pueda ganar al madrid bueno ni el año pasado y no ganó creo que los clásicos son los clásicos tienen un contexto muy dispar muy distinto a lo común y el madrid los encara a veces así así con un exceso de no sé de seguridad o algo así creo que sí que creo que sí que hoy juegan hoy inicia las libertadores femenina ahora yo estoy que no vi los medios hoy pues hay que mirar poco los medios de comunicación últimamente porque en fin dan un poquito de cosita oye chicos si queréis apoyar el directo darle like todo like suma y enriquece vale una pena que que se nos escape tarciani nadie ha dicho que se nos haya escapado escarpado dicho escapado quería decir no sé ni hablar si yo la vi la entrada y la tarjeta roja directa nos dice josé antonio y el domingo en cerró una consigna en ningún caso puede ganar el madrid resultado sánchez martínez del árbitro y hernández hernández en el bar joder podrían el puesto del cerro grande gil manzano mateula hoz pero no dentro del poco nivel que tenemos arbitral lamentable en españa nos ponen a los casi dos peores por no decir los dos peores con gonzález gonzález y de burgos vengocha de lo peor mario quien ha dicho que le que se le escapó al madrid eso digo yo tachán y porque se le escapa al madrid ella termina en diciembre contrato no y se abre el mercado invernal en diciembre no sé y el madrid tiene espacio extracomunitario que yo sepa no con la nueva normativa que pusieron encima de extracomunitarios me ha sorprendido que castaño no llamase a darmian para ver qué opinaba de la entrada de dembélé como hizo en su momento con iván alejo si a lo mejor es por un tema de idioma carlos oye yo que sé yo que sé nunca me fío en un clásico orlando ortiz yo tampoco ellos nos tienen un odio que los llena de energía no sé si es odio orlando pero desde luego como ganas de reivindicarse no da la sensación de que el barça últimamente cuando tiene que jugar contra el real madrid tiene que jugar estos partidos en modo reivindicativo y por ahí el real madrid no termina de reivindicarse como debiera desde mi punto de vista o sea que espero que esta vez el equipo sí que se reivindica a sí mismo ah bueno pero de europa es difícil no que seamos nosotros si la fichamos porque pero porque es difícil que el madrid femenino ficha que el real madrid femenino ficha tarchan y no entiendo a cada contrato y no está descartado que renueve un contrato un año seis meses más bueno veremos que lo que pasa nunca digas nunca buenas tardes miguelín que tal hombre como lo llevas tiempo bueno lo cierto es que tenemos twitter en modo interesantísimo aún está coleando el partido del del interior barça barça inter los culés están quemadillo tan quemadillo pero bien se disfruta esto se disfruta cross una vez más esta temporada el mejor contra exacta junto a rudiger y nacho sí pero se estuvo muy bien el que entendió cómo iba la segunda parte al principio casi que era él y al final también con rudiger hola reinaldo qué tal y nacho jugó bien para el madrid podría ser mucho más fácil de lo que piensas mario hay ya contactos entre katelen y ella hombre desde luego katelen sousay podría hacer un trabajo divino centrales ya de la absoluta tarchan y para mí y lo digo así si todo va bien en su carrera profesional y sigue creciendo va a ser la nueva wendy renard has visto la movida entre el lobo y j jordi he visto un vídeo por ahí en twitter bastante divertido ojalá sea más importante eso y la ciudad que otras ofertas premier incluso incluso vinicius vinicius que va a trabajar la operación de tarchan y no sé en qué sentido quieres que la trabaje mario que te veo venir un tarchan y es generacional si lo que no se sabe aún seguro que curta no va a jugar y ilumin es bueno pero no lo veo muy seguro luminoso lo único obviamente no tiene la seguridad cultura es obvio ni las cualidades pero yo creo que curta va a jugar se la ha reservado para este partido por cierto ya sabéis que el real madrid a la vez de este próximo 12 12 16 de octubre que estoy fatal en tres días en el día del clásico a las 12 se podrá ver por razón por youtube vale para que lo tengáis claro tarchan instala ya a la altura de bucana no lo sé hay que testarla en europa por condiciones y aquí que te imaginas un clásico minuto 90 1 1 y ancelotti saca rudiger y este marco un gol de cabeza asistencia a cross pues que el bernabéu se va abajo y los puntos de rudiger puede que también ya es cosa del pasado del 90 y ramos ahora tenemos el 90 y rudiger dice robert moro bienvenido robert moro yo no sé si es la primera vez que escribes en el canal si es así bienvenido seas quique joao félix no está contento en el atlético no crees que sería un buen fichaje para el madrid ya sabéis que para mí sí a falta de otro perfil de jugador joao félix tiene un talento increíble innato hay que pulirlo hay que trabajarlo pero que claro joao félix no sé cuánto joao félix lleva sin marcar un gol cinco meses más o menos cinco o seis meses cinco creo entre unas cosas y otras quiere decir o sea que también él no 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 está poniendo a lo mejor él ya lo ven inviable recuperar el fuelle en el atletico courtois courtois tipo courtois hoy no ha entrenado no tiene pinta que pueda jugar el domingo juegue pues hombre entonces sí que es un problema yo al unir no lo veo bien para el clásico tíos me da un poco de miedo pues eso me da un poco de bajón buenas tardes ernesto que tal hombre como lo llevas ojo que el día 25 sale la sentencia de la demanda del real madrid contra hay pic nos pueden caer unos cuantos millones del cielo que ricos carlos cuéntame más cosas de eso la demanda los motivos de la demanda exactamente eran por si me lo podéis explicar chicos porque yo esas cosas me pierdo a veces antonio nos dice que creo que su amen y tiene que aparecer más con balón aunque ocupa los espacios fantástico depende del partido también yo creo que sí que aparece con balón pero depende del partido también hola josein cómo estás bueno chicos los que vais llegando darle like que oye todo suma al canal si le dais like al directo pues es algo muy interesante ya os digo que es una manera de apoyar el canal muy interesante y que le da crecimiento al canal al final hace crecer es verdad que últimamente hemos tenido algunos problemas de visualización con respecto al canal hemos tenido algunos problemas de visualización no sé si youtube ha hecho cambios o qué ahora quien no se ha escrito qué rico no bueno no sé no sé si es un tipo los que los han escrito y mirarlo bien nada chicos que el canal empieza a crecer aunque haya pasado tres o cuatro días malos de visualización porque hombre estamos ya cerca de los 20 mil suscriptores chicos guau vamos llegaremos antes del 1 de enero a los 20 mil espero que sí porque ya decir que un canal tiene 20 mil suscriptores ya es un canal medio moderado de crecimiento moderado todavía grande no para mí un canal grande es cuando ya tiene más de 40 mil suscriptores siempre lo he pensado se para de vez en cuando daniel pues no lo sé amigo el que es lo que separa el directo a vosotros es para el resto decirme porque yo lo veo bien la conexión me pone aquí excelente divina hay pic firmó un contrato con el real madrid que le comprometí a pagar 400 millones por el naming del estadio los nuevos dueños del ipic no han cumplido y el madrid les demandó pues es una demanda bastante factible de que el madrid y su equipo jurídico la gane no si es así todo si está firmado y tal divino pues como sean 200 o 300 o 400 millones lo que le ganan al madrid rico 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 qué jugoso oye jesús qué pasa qué tal buenas tardes y que dios te bendiga saludos desde ecuador soy venezolano felicidades hombre pues muchísimas gracias jesús fue mi cumple hace tres días estamos creciendo ahí vamos real madrid-mónaco la final nos dice daniel madrid supongo que de euroliga obviamente ojo daniele el mónaco es un equipo interesante interesante y que para el clásico jugarías con cross y modric y su amenia usarías a valverde en el centro y rodrigo de punta pues tú mismo lo has dicho lo último movilidad frescura ritmo eso necesitamos desde la primera parte del principio qué bueno es will clibur hombre will clibur es uno de los mejores aleros se va la imagen pues daniel no lo sea el resto se os va la imagen a j martis no a dir no a josein lleva bien daniel a lo mejor el problema lo tienes tú tío puede ser porque a los demás les va adivino lo que sea pero les va divino no sé rica lo que hoy tiene un rival duro el mónaco a bueno hombre feo soy desde luego pero tanto como para que la imagen se distorsione jose antonio no tiene problemas ernesto muñoz grande tampoco tiene problemas de imagen a cuánto se debe cotizar una apuesta de que mariano y asar sean titulares el domingo os imagináis joder pues a 300 no cuota 300 400 500 mil a cuota 1000 el barça cae y duro duro samuel no lo sé yo ojalá que sí tío tenga razón imagen perfecta bueno la imagen es buena la verdad es que el cambio de ordenador la gráfica y el procesador creo que nuestro ordenador padre está haciendo cosas padres y el micro es padre también poco a poco vamos mejorando gracias a vosotros estáis ahí xavi alonso en el everkusen en su examen para nuestro banquillo si vaya de ver cruz en equipo concierto calado allí en alemania en problemas si consigue hacer un buen resultado esta temporada con el everkusen que tiene un buen equipo pero ha empezado como el culo pues desde luego al loro si la imagen yo creo que la hemos mejorado en estos últimos meses con el nuevo pc creo que ha mejorado lo que es un poquito el detalle no el detalle gráfico la resolución de el monitor es el mismo pero el ordenador yo creo que teníamos un ordenador un poquito justito y ahora ya tenemos un ordenador interesante baneo anna paula cómo va cómo vamos a banear anna paula por dios si no hemos baneado a todos los que han entrado al vídeo que han pasado por cómo vamos a banear anna paula chavales eso no puede ser sería épico que el real madrid ganara 82 al barcelona joder sería josé manuel ávila una cosa descomunal descorchando aquí champán cabano pero champán sí y disfrutando a lo loco aquí con anna paula pura golosina pero hombre yo lo veo difícil como son estas ofertas tío que hacen en samsung me las explicáis o sea tú compras una tele una culezo choca vale y te regalan hasta 700 euros pero esos 700 euros te lo regalan para comprar allí no sea una tarjeta regalo solo exclusivamente para samsung me parece la hostia o sea no entiendo en serio son así o sea yo si tuviera pasta tío ya hay una telaca gol de canales gol del betis chicos gol del betis ante la ante la roma concéntrate aquí que si yo me concentro hombre si yo puedo hacer varias cosas a la vez cuidado aquí que con anna paula que ayer la chica de iñaki lo troleo bueno a mí la mía me trolea todos los días no sé si quiero golear o ganarles 1-0 en el 90 hombre yo prefiero golear más que nada por mi corazón que ya del año pasado sufrió sufrió bastante lo pasó muy mal bueno betis 1 roma 0 minuto 33 gol de sergio canales partidos importantes duelos entre el betis y la roma en una fase grupos europa league viene el betis viene el betis me cae bien aunque en la roma está mobriño que lo adoro pero hoy el betis es un equipo que me cae bien al contrario que el sevilla el betis me cae muy bien está jugando luis enrique bueno luis enrique daría para vídeo es una pregunta vale pero no grites tampoco gritar tampoco es necesario que grites a ver es que no lo sé espérate lo que sea a ver 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 la alineación del betis yo no la veo azul aquí está la de la roma pero yo la del betis no la veo no la veo firmas un 1-0 con autogol del kaiser garcía en el minuto 93 y si eso si lo así es firmar si claro preferir no pero si lo tengo que firmar ahora mismo lo firmo encima con gol en propia del kaiser garcía lo firmo buenas tardes familia merengue qué tal francisco javier díaz cómo lo llevas hoy estoy dormida pero fernando mc algún troleo aquí que le va a caer que bien qué gustoso cr7 se quedó en el manju para seguir goleando al barcelona en europa league que cachondos pues si byron ahí está nuestro último miembro del canal ojalá de que cristiano les moje la oreja en la europa league pero primero tiene que confirmarse a veces no somos precavidos yo el primero a veces el fútbol es raro esperábamos que el inter de milán debería ganar victoria pilsen pensar en lo contrario sería casi una utopía estoy nervioso por el básquet chicos en una hora empieza el partido luego os voy a recomendar dónde seguir el partido de básquet en directo os voy a pasar un canal que os va a gustar para que disfrutéis del partido si sois madridista si queréis ver cómo el madrid gana el barça y que su luis enrique sigue llevando a garcía con ese nivel y no llevan ha hecho es una vergüenza pues bienvenido bienvenido porque va a ser eso salió enrique no cuenta con nacho ya está eric garcía para él es titular junto a pau torres laporte ese es el tema robert moro lo ve bien el que lo de cr7 porque estaría fenómeno maravilloso oye chicos vamos a intentar llegar a los 100 likes por fin es mi meta en los directos llegar a 100 likes así llegamos venga vamos a intentarlo vamos a intentarlo para mí es muy importante para mí es muy importante que este rodrigo de titular con valverde y vinicius creo que tenemos que jugar muy rápido muy rápido con esta gente mucha movilidad mucha presión y con rodrigo vinicius y valverde es más fácil cuando tienes modric cross junto en el campo hay la presión es verdad que modric es un fenómeno pero yo creo que para este partido contra el barça hay que intentar desde el principio ahogarlos con la presión robar arriba a ser eléctricos jugar directo romper líneas cuando ellos presionen pero bueno no lo sé como lo veréis vosotros el fútbol club palanca es otra vez campeón de europa de europa league ojalá no perdón ojalá que juegue la europa league ojalá campeones de la europa league tampoco aunque os digo una cosa sería un troleo que el barça ganará la europa league y el madrid a champions e imaginaros ese escenario que es un escenario goloso o no sería goloso eso sería muy goloso bellingham es mejor y más completo que pediría hoy para mí de calle no para mí no es mejor bellingham que pediría a día de hoy es muy bueno los dos son muy buenos son dos de los grandes proyectos de centrocampistas en europa cada uno con su estilo de calle bellingham no es mejor que pediría hombre de calle joder que a mí pedri me parece que está algo sobrevalorado sí pero hombre puede ser mejor bellingham tal pues sí si piensas bueno pero hombre de calle para mí estaría igualado la conexión se ve de 10 gracias robert gracias tío veo en chino el derbi de básquet el equipo no está jugando bien joder pues sí que sois optimistas esto esto es un poquito como se dice la ley de murphy cuidado lo dijo otro youtuber madridista y me gustó marcando el 1-0 no celebremos no celebremos agarrar el balón y regresar al centro círculo al centro del campo hay partidos que tú puedes ganar 1-0 también os digo y tener tanta suficiencia que en realidad lo sientas como una goleada el marcador es clave obvio pero vamos a ver cómo juega el equipo yo confío en que el equipo de una buena imagen pero oye a ver a ver yo y en euroliga eso va a ser una caldera que el madrid no está jugando bien bueno el madrid está jugando bien y mal está jugando de todo oye de verdad macho a la gente en twitter le gusta mucho llamar la atención de verdad por favor ya está bien joder yo voy a dejar de seguir ciertas cuentas tío son muy cansinos en el derbi la clave va a ser el segundo tiempo ellos flojean y si nosotros hacemos bien los cambios les podemos hacer mucho daño dice jota martins de acuerdo estoy de acuerdo amigo 3 a 0 para el madrid de francisco javier día bueno optimismo al poder chicos ya sabéis que me mantengo una línea más neutra mañana día de preclásico con mucho que analizar muchísimo a mi madre te acuerdas en la primera ufa ahora sí que se ha parado ahora sí que se había parado la imagen a ver te acuerdas en la primera demo cuando dijo en la primera jornada contra mayor cada canales y 10 más pues no mira no me acordaba pues hoy hoy canales estará con ganas contra mourinho no fue complicado la capa de ellos en mourinho con canales canales como un niño pero sergio canales yo creo que él sabe que no tampoco a lo mejor trabajo lo suficiente no y luego también las lesiones a este chico la han hecho mucho daño 21 ha tenido 22 lesiones graves o tres no 12 en el valencia y en la real sociedad me suena también me suena tu pronóstico para el clásico nos dice bayron yo dije 11 11 ojalá metamos 7 que hacemos con el barça francisco pues hombre intentar leer y reventar si se puede se puede intentarlo reventar por lo civil o por lo criminal a ver si es posible otra cosa es que se puede bueno estamos viendo ya imágenes de llana en musa a ver musa hoy tiene que ser un día juguetón para ti hoy es un día bueno ya en la supercopa fue fue la clave para que el equipo estuviera adentro con pegamento metidos para poder ganar él lo sabe él sabe que tiene esa clase y esa calidad barcelona 3 real madrid 1 veo fuerte aleván 2 que dice andri flores no sé qué equipo eres andri pero ojalá que no ocurra ese resultado ojalá que no bueno estábamos por los 51 likes hoy va a costar llegar a los 100 pero bueno no pasa francisco jesús les reventaremos la cara jugando al fútbol ah bueno de ir sigue ahí con lo de vaya padre tú sí que estás hecho un padre un auténtico fenómeno un tío un tío de los pies a la cabeza hombre como tiene que ser le van dos que le han hecho una entrevista en exclusiva no en como se dice una entrevista respecto al balón de oro sobre el balón de oro de benzema interesante bueno están sacando aquí en la liga están sacando un vídeo de samuel eto que siempre brillaba en el bernabéu bien la liga lo tiene claro hey qué tal jose cómo vas hombre como lo llevas jose ahí está jose escribiendo con la cuenta de su madre rosa garrido qué tal en básquet si perdemos menos de 10 balones ganamos me parece muy buen dato si controlamos el balón si somos capaces de subir más limpio el balón no perder en campo propio situaciones poder subir bien penetrar línea de fondo el 2 para 2 tabares que siempre tiene una defensa para intentarlo alejar de la zona saber aprovechar también ese espacio que deja el pivot para penetrar si tabares se queda fuera de la situación de la jugada que el exterior penetra hacia el fondo porque el pivot no va a estar carlos gutiérrez considera que la clave del partido es que juegue antonio rudiger por david alaba para carlos rudiger sería indispensable jose jairo nos dice buenas tardes partidazos se viene de euro oliva partido juguetón jose jairo juguetón es claro que tenemos que jugar a balón largo contra esta banda que si no nos sale también también tenemos recursos pero el plan se ve claro andri dice qué bueno que recibió karim benzema el balón de oro de haber estado messi no nominado capaz y se lo daban a bueno si ya ves tú acaba de salir publicado que gallardo abandona river ahí lo dejo muñeco gallardo como empecemos con lo de gallardo en este canal va a ser como el peor color del campazo yo tengo que quedarme con cuidado cuando hago vídeos de ciertos profesionales de argentina que se me echan encima a todos que iba a decir yo de marcelo gallardo hablamos hace un año pero ancherotti tiene contrato hasta el 24 y que echo de menos un postpartido en tu canal por ejemplo en días como el de ayer pero entiendo que tienes mucho curro perdón a del inter del sí sí del interior barcelona no estuve muy inteligente tenía que haber hecho todos pero es que he dormido mal francisco hoy ya he dormido bien hoy estoy con más energía estoy mejorando estoy tomando melatonina que además es buena para los riñones así que bien sí sí el muñeco gallardo abandonado river y a ver qué pasa va a ser un partido difícil el clásico del domingo ellos se juegan muchísimo la liga también y el madrid atrás está contendiendo más que la temporada pasada yo es un partido que no veo claro repito no veo claro ese favoritismo al madrid esa sensación de que el madrid es muy superior de que el barça llegan crisis al madrid no le viene bien al madrid le viene bien un barça fuerte que se crea muy fuerte y que vaya con cierto exceso de confianza o con la sensación de tú a tú es que todo lo que se está vendiendo mediáticamente es que el barça está hundido y hombre están tocados están en la uvi están en la uci están jodidos pero hundidos todavía no están y con un clásico de por medio me da un poco de cosita os voy a decir una cosa y suena y suena un poco cobarde pero a mí me hubiera gustado que el clásico hubiera llegado en dos semanas sabéis por qué porque a lo mejor el barcelona no llegaba con ese hábito la tan victimista de la champions ya ha llegado una situación muy pobre a nivel mediático muy pobre pero ojo que al madrid después del 04 no le van a por sorpresa bueno yo eso cada partido es un mundo en lo bueno y lo malo con su amen y de titular yo pondría lava para sacar la bola muy importante es que la gente no tiene en cuenta que el barcelona presiona muy bien aunque rudiger puede sacar bien el balón también os lo digo pero ahora va ayuda mucho en eso pero por otra parte de los duelos con levandowski van a ser claves y rudiger probablemente a día de hoy te dé más fiabilidad que alaba en los duelos no y sobre todo con levandowski que es muy fuerte aunque alguno dirá a la valla conoce a levandowski de la etapa del bayern cada uno dirá lo suyo yo creo que rudiger está algo mejor ahora que alaba mejor y que ojalá en el clásico los árbitros no le permitan pegar a gaby que tiene libertad de pegar en la liga y en la champions gaby tiene libertad absoluta gaby hace faltas criminales criminales hay vídeos por ahí de entradas de gaby que son terribles lo digo no por nada que hay más jugadores no sólo gaby pero hombre gaby es un jugador que tío tiene una galería de faltas muy duras muy duras pero bueno veremos yo veo a gallardo en un equipo de ciertas de cierta solera en europa pero sin demasiada presión tipo en fica yo también yo no le veo desembarcando en un en un real madrid en un barça no en el barça no lo veo en una juventus no sé lo de rudiger es para corearle en el minuto 22 casta y orgullo madridista bueno a ver si ha hecho muy bien yo la adoro y es uno vino hoy pero hombre vamos a dejar álava se fue ganando todo en una grandísima temporada esperemos que rudiger haga al menos la mitad de temporada buena que hizo alaba el año pasado que no se nos olvide y que no se nos olvide que rudiger ha tenido errores importantes en defensa esta temporada por otra parte normales porque tiene que aclimatarse a compañeros nuevo equipo liga etcétera pero que me entendáis que lo de rudiger y el hype de rudiger como por lo que sea rudiger le dé por hacer un mal partido contra el barcelona que lo vamos a señalar y ni tanto ni tan calvo rudiger es un extraordinario defensor buenísimo en este canal apoyamos su fichaje cuando otros decían no porque no sabe jugar en defensa de cuatro se acorda de todo esto yo dije rudiger sabe jugar en defensa de cuatro y en defensa de cinco y a los hechos me remito que el tío es capaz y que a la madrid hoy ganamos 3 a 1 hombre hoy no gilberto ganaremos el domingo 3 a 1 hoy como mucho un 80 85 no algo así si 81 90 puede ser otro resulta bueno creo que va a haber puntos o bien veremos a lo mejor no veremos el clásico va a hacer partidazo ojalá ojalá que si jose que haga un partidazo rudiger estoy deseándolo pero bueno rudiger está recién con los puntos no sé si tiene la zona inflamada lo siento que hace me distraigo con twitter perdonarme gaby usa la teoría de obrado en el básquet a 25 faltas que no te van a pitar las 25 te pitarán 10 o 12 y le funciona pues le funciona de puta madre macho esa táctica sí sí o sea es un jugador que más puede dar y menos tarjeta recibe con correspondencia a la gravedad de sus entradas va a haber fichaje de delantero en enero depende de los resultados en madrid se mueve mucho por inputs y situación de resultados si el madrid va bien en liga líder antes del mundial olvidados rudiger estaba acostumbrada defensa de 3 y de 4 le estaba costando dice jota martins todo tiene un periodo amigo mío pero que capaz era no es que yo escuchaba a la gente decir que es que no iba a funcionar el que es bueno los jugadores buenos 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 de verdad se adaptan a varios sistemas tácticos como así al menos lo veo yo en serio yo lo de gaby veo que es un jugador que no va no van a ponerle coto no le van a poner limitaciones gaby pedri van a ser titulares seguro de embele con levandos y seguro fijaos que tengo la duda de rafiña xavi si fuera inteligente que a veces me deja algunas dudas es que yo sacaría frank y de john por busquets para poder sacar más limpio el balón mediante la zancada la conducción ritmo alto y el retorno que tiene frank y de john no lo tiene busquets lo tiene muchísimo mejor dice david losa que la táctica no era de obrado beach era de aito carlos algo que decir al respecto puede que sea da hito el hombre a hito tiene setenta y tantos años o sea que también dos veteranos cualquiera de los dos ha podido decir este tipo de táctica de las faltas a la madrid la importancia de que no solo los delanteros hagan goles sino que también el resto de la plantilla es muy importante eso muy importante si sánchez martínez es el principal para el clásico colegio de murcia no si fuera valencia me da igual baleares tenerife santan de cantabria andalucía me da igual lo que quiero decir es que realmente estamos ante un en árbitro malísimo técnicamente de lo peor y encima es un tío que no dialoga tiene una muy mala línea de comunicación con el jugador es tarjetero además hasta donde yo sé que no colocar a rudiger con militar domingo realmente sería una negligencia porque ahí lewandowski te va a destrozar contra alaba veremos qué decisión toman chelotti yo ya os he dado mi opinión yo pondría militar con rudiger pero no soy entrenador del real madrid ni ninguno de nosotros eso sí cada uno pues seríamos entrenador y tomaríamos una decisión yo veo claro que ante los duelos de lewandowski es mejor rudiger pero por otra parte es verdad que alaba es un hombre de confianza máxima de ancelotti entonces por ahí se desgranan varias cosas hombre rudiger tiene que estar bien william desde luego a rudiger ponerle en cualquier circunstancia no así no está para poder jugar al máximo nivel no debería estar courtois rudiger y ceballos han entrenado dentro de las instalaciones del club nos informa de ahí fernández vivo el 4-3-3 del barça no se sostiene si fuera listo pondría un 4-4-2 para sujetar algo en medio del campo yo si fuera el barcelona que gracias a dios no lo soy con todo el respeto yo pondría un centro del campo tal que así franqui de john gaby pedri y franque si arriba dembélé y lewandowski ese sería mi once del barça pero como este hombre la tiene con sergio busquets que se piensa que es el busquets de hace tres o cuatro años o cinco pues busquets va a sufrir una barbaridad en los retornos el barcelona entre defensa y centro del campo deja unos espacios acojonantes como benzema le dé por jugar bien y leer esos espacios bien y enlazar sacando de zona piqué y a eric garcía vamos a flipar pero hay que hacerlo bien el clásico va a quedar 1-0 para el madrid dice jose ojalá ganemos 1-0 y a mí me vale 1-0 y para adentro ojalá también goleemos claro yo lo quiero todo pero si hay que ganar 1-0 se gana 1-0 y todos contentos espero que no nos haga caso dice jota martins pues yo espero que no porque si a xavi le da por sacar este 11 sería un 11 mucho mejor para sobre todo las presiones individuales de marca para el robo para el retorno para la presión que además a xavi le gusta presionar muy arriba o sea que veremos y lo de rafinha con dembélé a mí no me cuadran los dos puntos hay algo que ahí no me cuadra si quieres sacar a rafinha por la izquierda que lo saque creo que rafinha o de embele por la izquierda pierden yo creo que pondría de embele antes por la izquierda y rafinha por la derecha porque veo que dembélé es más al manejar dos piernas y eso se adapta mejor sin ser su banda a la izquierda mejor la derecha pero se adapta español cuñado todo lo que no sea un 5 a 0 es la destitución inmediata de angelote bueno español cuñado bienvenido a este directo pues entonces mucho me temo que ancelotti sería destituido inmediatamente madrid 3 barça 1 josé anduain a tope vamos tío qué tal cómo lo llevas qué onda chavales 65 likes uy 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 estamos flojitos con los likes que nos pasa no me queréis no os gustó no os gustó bueno a ver según marca antonio rudiger quiere jugar el clásico a toda costa vale a toda costa pero con máscara o como cómo va a ser el tema cómo va a ser el tema cómo va a ser el tema y cómo va a estar rudiger antonio jesús alés galindo 3-0 boleadas veo por aquí en 3-0 5-0 3-1 vais con todo chicos vais con todo pero bueno en resumidas cuentas este partido si lo gana en madrid puede marcar un punto de inflexión emocional y moral pero hay que hay que hacerlo hay que hacerlo o sea todo esto que hablamos está de madre pero hay que hacerlo oye que están haciendo duelos en marca mendy contra marcos alonso esto de coña alaba eric garcía mendy marcos alonso hombre pues los dos son mejores los del madrid obviamente se va a comparar alaba con eric garcía con todo el respeto y amendi con marcos alonso que marcos alonso es buen jugador y stop defensivo en la zona de zurdos jugador clave de esta noche quique llanan musa que por cierto quiero ver chicos si han sacado la camiseta del real madrid baloncesto no yo me la quiero pillar chavales yo quiero que llame la camiseta al gran madrid baloncesto estoy hasta las narices de que no esté como no esté me va a cabrear es que es acojonante lo de esta gente se va a empezar la temporada y hace un poquito no radio equipación es baloncesto niño que me estáis contando tienen tienen la del año pasado estos son la hostia macho partidas ahora en baloncesto si en euroliga partidas entre el mónaco y el anadolu efes es que en euroliga a que la euroliga es divertida quiero decir al que es aficionado de baloncesto le apetece ver la euroliga porque hay grandes grandes partidos constantemente grandes partidos la euroliga es el formato para mí que debe seguir la superliga es un formato con equipos top pero también con parte de meritocracia para poder estar ahí con también alguna will car con en fin una serie de elementos que puedes desgranar dentro de la competición de alguna manera pero poner 16 equipos top y competir entre ellos si queremos grandes partidos y muy buenas audiencias tenemos que mejorar el nivel de los partidos la euroliga es un ejemplo claro la euroliga en ese sentido se ha adelantado dijo el baloncesto sino en europa se nos muere con la nba de por medio encima tenemos que hacer algo atractivo y nos gustará más o menos pero la euroliga mola un huevo una final for con 16 equipos de nivel de toda europa y este año la euroliga va a estar guapísima inversiones como la del partizán virtus mónaco equipos de tronillo ya como anadolu efes barça real madrid fenerbahce que otra vez ha metido pasta no están los equipos rusos pero están muy fuertes los italianos tanto miran como virtus o sea que hay cosas muy interesantes totalmente contigo la euroliga es el ejemplo para el fútbol es que debería ser el ejemplo para el euroliga y la cv tampoco ha perdido dice jota martins no no la cv sigue siendo igual de buena o mala que era hace unos años con la diferencia de que el producto top que es la euroliga el bueno de verdad ha mejorado el que tiene caché el que tiene pedigrí es la euroliga el barcelona en la europa al hijo se bueno pues dios te oiga que sea así se tiene que confirmar esto en la próxima jornada champions y el barça podría jugar su partido frente al bayern de múnich ya sabiendo que ese equipo de europa league si el inter gana al victoria pilsen que vamos yo que sé pensar que el victoria pilsen le saque algún punto al inter en el guseppe me haza se me hace raro se me hace raro hoy el tema este de mbappé en el chiringuito sigue dando cuerda macho sigue dando cuerda es acojonante a ver hombre todos los días con lo de mbappé ya otra vez no por favor un ratito así cuando toca pero ya más no que yo di mucho por saco con mbappé pero cuando tocaba cuando antes de la competición y esas cosas hasta que se supo que renovó y luego algún vídeo esporádico sí pero ya la euroliga es una grandísima competición es buenísimo así es como quiere la directiva promocionar el básquet a estas alturas y sin poder conseguir la camiseta oficial que vergüenza es que tío o sea acojonante bueno pero es que el victoria pilsen aunque vaya primado es mucho peor equipo que el inter de milán aunque vaya primado y es que deportivamente están como están vamos que yo no sé si van a ir primado eso es algo que dices tú yo no tengo ni idea pero deportivamente el inter debería ganar y ya está y aparte del barça tiene que ganar al bayern o sea la euroliga pierde dinero por eso han echado a barto a bertomeu otro del barça que estaba en la euroliga fijaos ningún equipo grande se sostiene por sí mismo todas las secciones son deficitarias en los grandes clubs los grandes presupuestos son difíciles de mantener y este es el valor que tiene el baloncesto pero bueno lo disfrutamos se mantienen los clubs importantes que son los que tiran de verdad y ya está una palanca para la prima sí y no de zumo sol sino para 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 el victoria pilsen yo creo que por mucho que los primen chavales este tema ya se finí me puedo equivocar pero esto ya se finí ahora el inter empata y me cago en todo pero sería raro de narices muy raro bueno hay gente apoyando a niger williams gos y alocen hombre yo lo de niger williams gos lo compro más lo de alocena día de hoy lo veo muy complicado de niger sí que confío si confió en niger williams gos de que puede ser un base solvente para el equipo pero tampoco ninguno de los dos va a ser líder de base ni nada eso yo creo que está bastante claro un saludo desde montijo desde extremadura que pasa hombre montijo es extremadura o nunca a no montijo es córdoba no siempre me equivoco a no es extremadura en badajoz veces que siempre me con qué municipio me lío yo de córdoba tío es montijo está en badajoz un saludo jose que tal ahora los barcelonistas dicen que no les importa la champions hombre no sé quién dice eso uno en twitter un loco loco por ahí crees que a uva mellán les hubiera ayudado mucho es buen delantero me alegro que no lo tengan si les hubiera ayudado agua mellán es un buen delantero interesante delantero pero yo creo que él quería entender que tenía opciones de titular y veía que con levanto esquino pues yo bien jose jose mejor dicho que tiene estilo de jose yo bien aquí ya presto y dispuesto para ver el clásico de la euroliga también además de ser superior el inter se juega la clasificación saldrán a tope y es que no lo veo oye que si alguno entendéis que de verdad victoria pil se le puede sacar puntos en el josepe me hace al inter perfecto y que yo estoy preocupado partido no va a ser fácil de ganar hombre es que debes estar preocupado es que ganar al barça en el palau en un clásico suele ser muy jodido en los últimos años y ya vimos el año pasado que nos ganaron muchos partidos o sea perder contra el barcelona hoy no sería ninguna locura ninguna quimera sería perder la imbatibilidad en torneo en torneo oficial y oye estas cosas pasarán más pronto más tarde el madrid os voy a dar una exclusiva no va a ganar todos los partidos en la euroliga ni en la acb por mucho que la acb esté como esté pues en la euroliga tampoco te pongo a prueba aquí que saludos desde este paso es andalucía pero yo voy a buscar yo creo que es andalucía sevilla es este para sevilla tío y no me pilláis chavales el inter se juega la temporada en el calcio ya tienen poco que hacer por ejemplo es que el inter vamos como como se deja algún punto me voy a milán oye por cierto alguien conoce lisboa porque yo tengo pensado ir con ana paula lisboa entonces vamos a hacer un viajecito si alguien conoce lisboa que nos recomienda algún restaurante alguna ruta gastronómica o sitios que ver nos han llevado yo me informado por internet que lisboa es muy bonito y está cerquita y tal otro país además al final me apetece nunca está en portugal espero que el benzema esté al cien por cien al cien por cien y se entienda en el clásico lo necesitamos más que nunca es un buen día para que karim van para que karim benzema del do de pecho y demuestre todo lo bueno que sabemos que es cuestión de que encuentre su partido chavales y ojalá lo haga ante el barça sería el día de la hora h pero tranquilos porque va a ser titular no lo dudéis si si este para está en sevilla señores lo he buscado bueno primero lo he dicho que está en andalucía y luego he concretado sevilla lisboa es precioso bien miguelín vamos bien decirme que comer dónde ir te recomiendo las tabernas de fado del barrio alto bien ana ve apuntando las tabernas del fado del barrio alto bien yo la verdad es que tengo muchas ganas de un viaje así porque a ver lisboa yo creo que en cuatro días te lo ves tampoco no es méxico df me explico no es los ángeles no es nueva york final es una ciudad pues eso grande pero joder rutas de estas europeas de cuatro días te ves esta ciudad yo no pero tengo amigo portugués dice que es muy guapo lo más guapo de portugal me dijo lo más bonito lisboa pues mira oporto dicen que es muy bonito o sea que si lisboa es más bonito que oporto me mola porque oporto dicen en la zona norte es muy diferente pero oye muy bonito que 11 crees que saque ancelotti en el clásico pues yo te lo voy a decir carlos gonzález el 11 que pienso que va a sacar no el que sacaría yo matiz importante portería tibú curtuá lateral derecho daniel carvajal el hombre de la piedra de valdelevas defensa eder militao y david álava lateral izquierdo mondi fernand mondi ahora el en suamen y cross doble pivote derecha valverde segundo delantero rodrigo por la izquierda vinicius y arriba karim benzema ese creo que es el 11 que va a sacar ancelotti que 11 se acaba yo rüdiger por álava y lo demás tal cual también está la duda de modric pero a ver puede que saque a modric y quita rodrigo te pone un 4-3-3 con valverde por dentro y por fuera por ejemplo fernando ve suplente a rodrigo pero yo es que el bernabéu lo estoy viendo muy titular a rodrigo entonces no lo sé lisboa es una maravilla el centro histórico es precioso tomar una copa mientras escuchas un triunfado típico delicioso carlos me estás no sé tío carlos tú expresa las cosas de una manera que me da hambre o sea me generas hambre o sea me hablaste de un vino de un de un vídeo de un vídeo un vino gallego un albariño no creo tío aquí tengo hoy ahora tenemos el albariño aún no ahora tenemos albariño no si se terminó vale joder pues no sé cómo se terminó bebimos tanto bueno gana paula estaba distraída pero no pasa nada que está jugando perdona hombre yo no te quería molestar tampoco es tú si ves que te molesto me lo dices médica caos chavales porque si no sin el cacao no soy persona los labios en esta ciudad se secan que flipas aquí en madrid los labios se secan mucho rodrigo y camavinga pueden romper al barça en el segundo tiempo hombre pues es una muy buena opción muy ancelotti para ancelotti siempre hay luego 23 jugadores que pueden romper los partidos rodrigo y camavinga han demostrado que pueden hacerlo puede ser modric cross suamen y valverde vinicius y benzema también braga es una maravilla bueno iremos a lisboa porque estaremos cuatro días o sea que no tampoco nos dará tiempo a ver mucho de portugal solo lisboa centrarnos en lisboa no sé qué está jugando yo creo que está jugando al call of duty mobile es el único que juega si es que a los ordenados al juego de los juegos de ordenador anna paula no sabe manejarlos es muy torpe para el tema del teclado o sea yo en un salió le meto en un en un fps y no sabe jugar al call of duty no sabe jugar al battlefield no sabe jugar ni al warface ni a nada ya sater line ni al valorante sea los arcs y pero porque es un mm o rpg obviamente no exige tanto en los juegos que tienes que manejarte moverte mucho al los arc y al diablo si puede jugar juegos que tenemos si al calor de último bail es muy buena pero bueno eso es lo que hay chavales así que nada nosotros ya pues eso muy atentos al partido de luego estamos muy nerviosos mi sueño es que el madrid le meta seis o más que no le tenga compasión joder marvin quinteros ese es mi sueño también pero es que yo conozca mi equipo también el real madrid ya lo mejor mete dos y frena un poquito ya el acelerador eso es muy del real madrid y ganar metiendo el freno al acelerador y gana el partido y fuera y ya está así lo veo yo no hay agua en serio hay que comprar agua pues qué mal rollo pero bueno cierto miguelín godelo un poco más caro pero merece la pena bueno chicos pues a los del telegram también os pediré un poco de consejos sobre lisboa detalles para que ana paula y yo que nos vamos en diciembre pues lo veamos un madrileño comprando agua ya pero es que yo me he acostumbrado mal a beber agua mineral que quieres que le haga es lo que hay en fin chicos pues nada vamos a ir dejando que hay que prepararse para cenar ver el partido de básquet luego hay post partido así que nada chicos muchísimas gracias por haber estado al otro lado del directo gracias por los likes si alguien nuevo se ha suscrito genial y nos vemos en el post partido mediante vídeo esperemos que el real madrid gane esperemos que con la camiseta les demos suerte muchas gracias